Notimex, 24 de julio de 2018, 1 y 36 el mexicano Daniel de la Rosa aseguró medalla de plata en la modalidad individual del racquetbol, tras vencer en semifinales al costarricense Andrés Acuña en los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2018. En duelo que se realizó este martes en la cancha 2 del estadio de racquetbol de la Rosa se impuso por parciales de 15 a 7 y 15 a 7 luego de una hora y tres minutos de acción. Aunque enfrentó a un rival que opuso resistencia, el mexicano puso de manifiesto su dominio para acceder al duelo definitivo, el cual se realizará este miércoles. Será su séptimo duelo del torneo regional, en el cual marcha con paso perfecto y sin ceder un solo set por lo que llegará como favorito para subir en lo más alto del podio, aunque será ante un local. Su oponente en busca de la medalla de oro será el colombiano Mario Mercado, quien superó 2 a 1 al dominicano Luis Pérez luego de 67 minutos de partido en la cancha 1 del inmueble. Mercado tomó ventaja tras el primer set, pero su rival vendió cara a la derrota y reaccionó para obligar al tercer set, donde el cafetero, apoyado por la afición, demostró superioridad para imponerse 15 a 5, 13 a 15 y 11 a 4.